Música Conectados de viaje es un programa intensivo de capacitaciones y experiencias innovadoras en las escuelas con el fin de realizar obras de arte interactivas. Música Los estudiantes que participan de estas actividades se capacitan en talleres multidisciplinarios para construir de manera colaborativa una instalación de arte interactiva. Música Experiencia inmersiva Proponemos iniciar la jornada visitando un prototipo de instalación interactiva armada por nuestro equipo de talleristas. Música Proceso de deconstrucción Junto a los estudiantes se deconstruye la obra y descubrimos su sentido y funcionamiento. Música Estamos en la reconstrucción de una nueva instalación poniendo en marcha procesos creativos y expresivos de los participantes. Música Capacitaciones multidisciplinarias, talleres de arte y programación, robótica y medios audiovisuales Serán, junto a distintos dispositivos tecnológicos, los recursos para concluir estas experiencias. Música 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 Música